¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un mazo con ariete de batalla. Esta carta, en mi opinión, es de las cartas más completas en todo el juego, ya que ya sabemos y está claro que su principal función es para atacar, pero en dado momento que lo necesitemos también nos puede ayudar para defender, ya que ya sabemos que una vez que se ha destruido el ariete que van cargando los dos bárbaros, estos barbaritos quedarían libres para ayudarnos a defender un ataque fuerte. Principalmente esta carta la veo más en defensa para defender ataques de unidades fuertes, como puede ser trío de mosqueteras, peca, bárbaros de élite, en fin. Actualmente este mazo lo estoy probando en gran desafío y me está dando excelentes resultados. Así que, ¿qué les parece si vemos dos partidas y la última la juego en compañía de todos ustedes para que así todos podamos ver en qué consiste esta estrategia? Como pueden ver, la composición del mazo es la siguiente, que es minero, mago eléctrico, tronco, veneno, ariete de batalla, golem de hielo, torre infierno y por último la pandilla de duendes. Es un mazo de coste medio de 3.4 y también ya lo están viendo que es un mazo del tipo miner control, con lo cual ya saben que estas estrategias consisten principalmente en aprovechar los gastos delixir de tu oponente. Posteriormente, cuando haya hecho un gran gasto delixir, tú lo puedes atacar del lado que tu oponente esté más vulnerable y digamos que le lograrías hacer gran cantidad de daño. Asimismo, pues obviamente ya sabemos que al atacar del lado contrario, estamos forzando a nuestro enemigo a que gaste elixir en la defensa, con lo cual cuando ataque, digamos que no va a ser un ataque tan fuerte y lo podremos frenar muy fácilmente con ayuda de la torre infierno. Bueno, como se los mencioné en el video de hace unos días, la torre infierno es el mejor edificio defensivo hasta ahora en el juego, con lo cual no tendríamos problemas para defender cualquier tipo de ataque. Ya sabemos que la torre infierno puede bajar inmediatamente la vida de un golem, de un sabueso de lava, de gigantes, de montafuercos. Es un edificio excelente para la defensa. Y bueno, ¿en qué consiste la estrategia? Bueno, básicamente como ya se los había mencionado, yo este mazo lo estoy utilizando en gran desafío y la estrategia que yo estoy empleando es principalmente aprovechar cuando mis enemigos han gastado elixir de lado, por ejemplo, del lado izquierdo y yo les meto un ariete de batalla del lado derecho. Asimismo, no importa si su oponente no ha gastado elixir, ustedes pueden ir al ataque directamente. Solamente hay que tener cuidado. Ya sabemos que actualmente hay una gran variedad de mazos en este meta, con lo cual hay que tener cuidado con qué tipo de mazos nos enfrentamos. Si es contra un mazo del tipo pesado, como puede ser un mazo de golem, como puede ser un mazo de sabueso de lava, sí que hay que aprovechar cuando nuestro oponente venga con un golem del lado izquierdo para atacarlo del lado contrario. En caso de que nos enfrentemos, como en este caso, a un mazo de montapuerco y lockbait, hay que ser un poco más cautelosos. Hay que jugar más a la expectativa, ver qué cartas va a tirar nuestro oponente, cómo está jugando y posteriormente tratar de hacerle el counter y hacer contraataques. Aquí ya lo estamos viendo, que yo aprovecho que mi oponente me tira un cohete y con el veneno me cargo a la princesa y también me cargo a esa pandilla de duendes, además de que logro hacerle daño a esa torre. Aquí veo que mi oponente, bueno, yo ya sé cómo va a defender, va a defender con ejército de esqueletos, con lo cual me adelanto con un ariete de batalla y también con el tronco para proteger ese ariete y estamos viendo que los barbaritos son capaces de llegar a la torre e impactarla y prácticamente esa torre ya la doy por perdida. Mi oponente estoy seguro que va a tratar de tirarme la torre a cuetazos, entonces yo voy preparando la defensa, voy preparando la torre infierno, ahí perfecto porque al anticiparme yo mi oponente pues no puede hacer nada con ese montapuerco, voy con pandilla de duendes para defender ese barril y prácticamente aquí la partida ya estaba totalmente controlada, ya mi oponente no podía hacer nada, tiro un minero para tumbar de una vez por todas esa torre, el tronco para eliminar los esqueletitos y estamos viendo que esta partida la gané con bastante claridad. Como les digo, contra masos rápidos, masos del tipo lockbait, contra masos de montapuerco, hay que jugar un poco más a la expectativa, hay que esperar, hay que esperar y aprovechar el momento apropiado, porque bueno, ya sabemos que los masos del tipo lockbait y también los masos de montapuerco se ciclan bastante rápido, se ciclan incluso igual de rápido que el nuestro, con lo cual como les digo, hay que tener cuidado. Vamos a ver otra partida contra un mazo también bastante interesante, que es el mazo de ciclado de cementerio. Ya sabemos que actualmente el cementerio es una de las cartas más utilizadas en el juego y así mismo se suele acompañar con veneno, ya que en lo personal yo creo que es la composición más eficaz con esta carta. Aquí, ¿qué es lo que hago? Pues me voy directamente al ataque, me voy con un veneno, me voy con un ariete de batalla, estamos viendo que mi oponente, pues no sabía si tirar el tronco, o sea, esta es la ventaja del mazo, siempre vas a agarrar por sorpresa a tus oponentes, no se esperan que vayas a ir, digamos que con todo, prácticamente al ataque. Mi oponente, pues obviamente no tira el tronco, yo aprovecho para meterle el ariete de batalla y ya estamos viendo el daño que fui capaz de hacerle. Aquí defiendo ese cementerio y ese veneno con ayuda de un golem de hielo, además de que con el mago eléctrico, pues para hacer un poquito de support en la defensa. Voy con otro minero, nuevamente ya sabemos que los mazos del tipo Miner Control consisten en estar atacando constantemente, no hay que darle oportunidad de reacción a tus oponentes. Si tú les das una pequeña oportunidad a tus oponentes, está claro que este tipo de mazos de Miner Control tampoco es que tengan una defensa tan sólida. Sí está claro que te pueden ayudar, pero bueno, la estrategia radica en estar atacando constantemente. Aquí vemos que voy con otro ataque, voy con ariete de batalla, pandilla de duendes, el ataque no resulta del todo bien porque mi oponente me frena fácilmente ese ariete con ayuda del mago eléctrico. De hecho, el mago eléctrico es uno de los mejores counters para el ariete de batalla. Aquí lo que hago es que tiro el tronco desde la parte de atrás de mi torre para matar algunos esqueletitos que estaba soltando ese cementerio. Ya nada más tiro el mago eléctrico para rematar a los que quedaban vivos y nuevamente voy al ataque. Voy nuevamente con otro minero y ya saben, siempre hay que cambiar las posiciones del minero para que tu oponente no pueda predecir tu movimiento, para que no pueda defender el minero. Siempre tíralo en distintos lados, en una esquina, por detrás de la torre, en frente, a un lado. Siempre, siempre hay que variar las posiciones en las que tiras el minero. Mi oponente viene con el horno. Yo como sé que el mazo de mi oponente es muy sorpresivo y es muy fuerte, tengo que tener cuidado y principalmente tengo que esperar. Aquí estoy esperando su ataque, veo que suelta el mago eléctrico desde la parte trasera de su torre, tira también las arqueritas y yo aprovecho para meterle ahí un veneno y un tronco para eliminar de una vez por todas a ese mago eléctrico, además de que consigo ya de una vez por todas acabar con esa torre. Aquí lo que hago es tirar la torre infierno para defender a ese caballero y a esos esqueletitos que me estaba tirando. Mi oponente tira el veneno. Obviamente está haciendo esto porque está desesperado. Quiere tumbarme esa torre porque ahorita yo ya me puedo ir fácilmente a atacarlo del lado contrario que es precisamente lo que voy a hacer. Voy con minero, voy con ariete de batalla, voy también con la pandilla de duendes. Mi oponente defiende apropiadamente con un tronco pero es lo que les decía, mi oponente ya ha gastado elixir en la defensa con lo cual el ataque ya no va a ser tan potente. No tiene a la mano el veneno con lo cual yo me permito tirar mi veneno para ir eliminando todos los esqueletitos que vayan saliendo. Uno de los mejores counters, si es que no tienen a la mano otra cosa para defender el cementerio, uno de los mejores counters para esta carta sin duda alguna es el veneno ya que conforme van saliendo los esqueletitos van siendo eliminados y su oponente no va a tener oportunidad de atacarlos en ningún momento. Ya estamos viendo aquí que saco la partida sin muchos problemas, la verdad, una partida pues controlada desde principio a fin. Les digo que el mazo es bastante bueno, se puede jugar con relativa facilidad y bueno, como se los mencioné al principio, ¿qué les parece si vamos a jugar una última partida para, digamos que para aclarar un poquito más la estrategia, para que a ustedes les quede más claro todo esto que les acabo de explicar. Jugaremos aquí en desafío clásico, no por nada, pero me acabo de quedar sin gemas, nada más tengo 90, entonces bueno, pues es para lo que alcanza, ¿no? Vamos a darle aquí en desafío clásico y bueno, la idea pues obviamente no es jugar gran desafío sino como les digo aclarar un poco más la estrategia y bueno, si es que alguna otra cosa que se me haya olvidado mencionarles pues ya la iré recordando a lo largo de esta partida. Como les digo, simplemente hay que tratar de atacar en todo momento, tenemos aquí el minero, no hay que esperar, si su oponente no ataca vayan ustedes, no hay ningún problema. El mazo al ciclarse rápido, digamos que cualquier error que ustedes puedan cometer o principalmente si su oponente viene muy fuerte con un ataque, digamos que ustedes no van a tener ningún problema para poder defender apropiadamente. Aquí viene con el con el mega esbirro, coloca el recolector, entonces yo me permito ir al ataque, voy aquí con pandilla de duendes, vámonos también con un ariete, hay que tratar de atacar lo mejor que podamos, va el ariete, ahí estamos frenando un poco a ese lanzarrocas, el ariete llega e impacta, ahí esos barbaritos se van a quedar golpeando esa torre y yo creo que esto ya podemos darlo por, bueno, esta torre ya la podemos dar por derribada, simplemente hay que tirar, a ver, vamos, hay que tener cuidado también, porque viene bastante fuerte ahí con el lanzarrocas, tiró muy mal, eso sí, el cementerio, porque estamos viendo aquí así que bueno, no consiguen esos esqueletitos impactar en mi torre y bueno, vamos a tirar aquí una pandilla porque los bárbaros de élite nos pueden hacer bastante daño, ya hemos defendido apropiadamente, ahora es tiempo de ir nuevamente al ataque y vamos nuevamente con otro minero, yo creo que con ese minero, si mi oponente lo deja, yo creo que eso ya es torre y sí, es torre amigos, ya hemos derribado la primera torre, ahora bien, les voy a explicar cómo tumbar la segunda porque la verdad es que la segunda cae muy muy fácil, pero bueno, aquí no sé muy bien qué hacer porque tiene aquí el recolector, yo creo que hay que molestarlo, ya saben que nunca, nunca hay que dejarles esa ventaja de elixir a nuestros oponentes porque nos puede jugar en nuestra contra, y ahora bien, vamos por un pequeño ataque, vamos aquí con el ariete de batalla, tiramos aquí el golem de hielo, ¿para qué? para distraer a las torres y que el ariete de batalla reciba la menor cantidad de daño posible, lamentablemente lo reinicia ahí con una descarga, pero bueno, hay que prepararnos porque nuestro oponente ya va a venir con un ataque, yo supongo que va a ser un ataque bastante fuerte, hay que tirar la pandilla para que esos esqueletitos pues sean eliminados lo más pronto posible, y viene aquí nuestro oponente nuevamente con los bárbaros de élite, aquí estoy en bastantes problemas porque esa pandilla de duendes quedó congelada, entonces bueno, hay que tratar de defender lo mejor posible, mi oponente tiene ahí el lanzarrocas, el cual me parece que llega a pegar a la torre, no, no llega, entonces podemos permitirnos ir por otro ataque, vámonos con ariete de batalla, vamos con el minero y vamos también con el veneno para dañar esas arqueritas que va tirando mi oponente, los bárbaros que no sé si vayan a conseguir impactar en algunas cuantas ocasiones, tenemos nuevamente otra torre infierno y vamos a tirar otra vez la pandilla de duendes para defender este cementerio, mi oponente ahora defiende, perdón, ataca un poco mejor, ahí haciendo, haciendo un buen trabajo con la descarga, entonces bueno, aquí yo creo que ya no hay mucho que hacer para mi enemigo, ya ha perdido prácticamente la partida, y bueno, no le pudimos tumbar la segunda torre, pero de cualquier manera fue una partida bastante buena, fue una partida muy competitiva, no por nada, pero en desafío clásico yo me he dado cuenta que bueno, como ustedes me lo habían dicho en un video en el que me puse a jugar desafío clásico, no salen muchos jugadores tan experimentados, con lo cual hay veces que las partidas, pues prácticamente las victorias no te saben, pero de cualquier manera fue una partida bastante buena, aquí nuestro compañero ExoZombie jugó bastante bien del clan Legends MX, así que de cualquier manera como les digo, la idea era que les quedara bastante clara la estrategia con este mazo, es un mazo bastante bueno, el cual pueden utilizar sin ningún problema para desafíos, para torneos o de igual manera si lo quieren utilizar para subir copas, también se los recomiendo bastante, sustitutos para las cartas ya nada más antes de irnos, si no tienen el mago eléctrico ya saben que lo pueden sustituir sin ningún problema por una mosquetera, si no tienen el tronco lo pueden sustituir en este caso por flechas, yo creo que por flechas el mazo sería un poco más fuerte, principalmente contra ataques aéreos, así que bueno, el minero obviamente en este mazo no se puede sustituir porque básicamente es un mazo de miner control, así que de cualquier manera espero que les funcione la estrategia, espero que les haya gustado este video, pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un ratito agradable en compañeros de su amigo Shelby y no olviden que si les gustó este video pues dejen un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos para que no se pierdan de las novedades del canal. Esto ha sido de Reparte, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!